Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Aquí finalmente les traemos la comparación del LG G3 y el iPhone 5S Ahora vamos con el loco y comenzamos con el video Ok chicos, como todos ustedes han estado preguntando Todos quieren ver la gran comparación entre el LG G3 Que lo tenemos en una esquina del cuadrilátero Y el iPhone 5S Chicos, me gustaría compararlo con más Pero el iPhone 5S es el teléfono que tengo Así que como siempre he estado viendo Ustedes quieren ver la comparación abriendo aplicaciones Así que en este video específicamente Voy a hacer la comparación con el GBench Y con el Pass Mobile Performance Lo que yo siempre hago, pero lo voy a hacer más rápido Para que nos dé tiempo a hacer la comparación De ya lo que es abriendo aplicaciones Ahí tenemos el LG G3 Que tiene un nombre súper raro Android 4.4.2 La versión más actual Cuando estoy haciendo este video iOS 7.1.2 En el iPhone 5S Que es la versión también más actual Procesador Apple A7 A 1.3 Mientras que el LG G3 Tienes el Qualcomm A 2.45 2.4 GHz Uno tiene 1 GB de memoria RAM Mientras que el LG G3 Tiene 3 GB Dice 2.79 Pero ustedes saben Son 3 GB Ahora vamos a darle al examen Y ver los números rápidos Voy a poner la cámara súper rápido Pero como quiera Nos vamos a dar cuenta De cuál termina primero Porque estoy poniendo el video Al mismo tiempo Súper rápido Como ustedes saben Siempre soy fanático a los test Porque son procesos Que hace el mismo teléfono Ustedes se darán cuenta Que abriendo aplicaciones Es difícil Ver cuál es el más rápido Porque ambos Son sumamente rápidos Ahí el iPhone 5S Ya terminó Con una puntuación De 1.420 En un single core En un procesador Y 2.568 Con sus dos procesadores Estamos todavía esperando Por el LG G3 Ahí como pueden ver Termina Y en los números Se refleja lo que cada uno duró 993 Y el multicore Es 2.441 Vean la diferencia En la pantalla chicos Eso es algo que yo voy a decir ya En el review del LG G3 Rápidamente vamos a abrir El Pass Performance Lo voy a abrir al mismo tiempo Para que puedan ver Cuál tarda más En abrir la aplicación Ahí ambos Ustedes ven lo que yo digo Son bien rápidos Y es difícil verlo Para que ustedes vean Tengo el brillo Lo tengo a todo Ok Eso es lo máximo Que tiene el brillo Ok Pero se ve así Se ve más oscuro Que el iPhone Así que vamos a darle Tap to continue Y vamos a darle A correr rápidamente aquí 1, 2 y 3 Ahí le damos al mismo tiempo Y este examen También lo voy a poner En cámara rápida Pero cuando esté haciendo El examen en 2D Yo lo voy a poner En cámara normal Ok No le voy a poner Cámara rápida Para que ustedes puedan ver La verdadera velocidad En cual Cada uno de estos Exámenes De 2D Y 3D Se ejecutan Y el iPhone Ya comienza En primer lugar A hacer el examen De procesador Creo que es en 2D Ahí vemos los elefantes Del iPhone Vemos la velocidad Aquí no le estoy poniendo Cámara rápida Para que ustedes vean La velocidad real La velocidad real Que está ejecutándose Ese examen Ahí vemos ya este Miren la foto Cómo va Y vamos a ver Cómo va en el LG G3 Son exámenes chicos Y se está haciendo El proceso Miren los elefantes Aquí cómo van Van un poco lento Lento en comparación A cómo lo hizo el iPhone Aquí esta imagen Va rápido Y esa imagen Va lenta Ahora sí Le voy a dar un poco Rápido Para poder agilizar Este examen Ya vimos Lo que queríamos ver Miren ahí cómo va Ustedes vieron Cómo iba aquí Y el iPhone Es el primero En terminar Todavía este le falta Vamos a ver Ahí tenemos los resultados Y voy a ir rapidito Sobre los resultados Para abrir aplicaciones Y es lo que a ustedes le gusta Pero chicos Es lo mismo Que vamos a ver aquí Lo único que va a ser Más difícil verlo Porque va a ser Prueba más del tacto mío Cuando yo le dé a ambos Al mismo tiempo Con una puntuación De el sistema completo 5588 Mientras que el LG G3 Tiene 4913 Vamos a ver El CPU Tenemos 35 versus 17000 35 versus 17000 Disco 21000 16000 Ahí estamos viendo 5000 en memoria 4000 de este lado Y tenemos el 2D 2600 Mientras En el 2D Aquí tenemos 2000 Vemos que en el 2D El LG G Gana Y en el examen Del 3D Tenemos 1700 En contra de 1900 En donde el iPhone gana Este ganó un examen Fue el examen Fue el examen De 2D Déjenme mostrarles Que yo no tenía Ninguna aplicación abierta Fíjense que en ambos Solamente tengo Las aplicaciones Que he usado Así que yo Antes de comenzar El examen Había verificado Que todas estén Cerradas Ok Ahora vamos a abrir La aplicación de Safari A la cuenta de 1 2 y 3 Ahí ustedes ven Bueno Esta tenía la de Marciano Phone abierta Ok chicos Si ustedes saben En qué consiste Este examen Es el examen Del explorador Es difícil Enfocarlos ambos Al mismo tiempo Así que yo le voy a dar A ambos al mismo tiempo Y vamos a ver Cuál termina primero 1, 2 y 3 Le di a ambos Al mismo tiempo Vemos que este comenzó Con el calentamiento Primero Pero ya vemos Que el iPhone Va contando Mucho más rápido 7, 6, 5 Mientras que este Va por 8 Vemos la velocidad Chicos Es lo mismo Que le he estado Diciendo siempre El proceso Todos los exámenes Que se corren Y ahora En el resultado Podemos ver Quien gana Porque ya vemos Que este ganó En hacer los procesos Primero Ya sabemos que Lógicamente Va a tener Una mejor puntuación En este examen En el que tenga La puntuación menor Es el ganador Aquí tenemos 558 Versus 407 En el iPhone 5S Así que vamos ahora A abrir el juego MC5 Que lo tengo En ambos Tuve que pagar 7 dólares Por cada uno Así que lo voy a abrir Al mismo tiempo Ya en ambos He jugado ¿Verdad? Para demostrarle De que si Funciona De que si está Todo correcto Así que voy a abrirlo Al mismo tiempo 1, 2 y 3 Le di a ambos Al mismo tiempo Ya este mostró Game of Ya lo pasó Y ya este Y ya este Está cargando Y este Ahora comenzó A cargar Loaring Weapons Ven ambos Que están diciendo Loaring Weapons Y vamos a ver Cual comienza Primero Ya aquí me dieron La bienvenida Al Game Center Y ya este Entró A lo que es El juego Mientras que Este todavía Está cargando Lo mismo Que cargó Aquí Y ya este Entra al juego Ya chicos Que más Le puedo demostrar Si voy al juego Chicos Es difícil Verlo Ok Yo le voy a dar Solamente para que ustedes Vean que ambos Están Iguales Yo puedo ir aquí Verá Y comenzar El mismo juego Y vemos ahí Como el iPhone Aquí carga Se ve la velocidad Aquí cargando Mientras que aquí Se ve la velocidad Como que va un poquito Más Y se frena Difícil verlo Ya aquí me dio La opción Para continuar Y vemos que todavía Aquí está cargando Así que chicos Lo mismo que vimos En las puntuaciones La vamos a ver aquí Ya aquí cargó Y van a comenzar Ambos juegos Ustedes vieron Que no es tanta La diferencia Pero si El iPhone 5S Se va adelante Por un tiempito Así que aquí está La campana De la iglesia Sonando No sé si se escucha Pero ya chicos Yo creo que esto Ha sido bueno Ya para la comparación Ustedes digan Cuál ustedes creen Que fue el ganador Vamos a ver Nada La cámara chicos No se va a ver Ninguna diferencia Si abro la cámara Miren Es difícil De ver la diferencia Abriendo aplicaciones Por eso es que Me gusta Guiarme de los números Porque los números Me dicen Cómo el iPhone O el dispositivo En cuestión Va a trabajar En el futuro Porque ahora nuevos Ahí funciona súper bien Ok chicos Yo les voy a dejar Este video hasta aquí Yo espero que el video Les haya gustado Dejen una manito arriba Si les gustó Déjenme su comentario Aquí que es bien importante Y suscríbanse Para que yo te avise Cada vez que subo Un nuevo video Esto ha sido todo por hoy Marcianofon Cierra sección Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil